Sí la liberaron con cinco cargos imputadas, entre otros de instigación al odio, de robo, de alteración del orden público, pero la guardia que la golpeó está perfectamente libre, ni siquiera investigada a estas acturas. Esa es la agonía y esto lo vemos ahora de una manera masiva y sistemática en todas las calles de Venezuela, cómo se están violando los derechos humanos de una manera cruel, brutal. Pero el éxtasis consiste en recorrer también estas calles de Venezuela y ver los ojos, ver la mirada de los jóvenes que están protestando, tragando gas, recibiendo perdigones, golpes, amenazas, pero siguen firmes, conscientes de qué orden y qué trascendencia es la lucha que estamos dando. Y para mí es profundamente orgulloso ver que al lado de ellos están sus madres, porque estos jóvenes no crecieron en democracia, pero tuvieron el ejemplo en sus hogares de sus padres y sus madres, con su ejemplo y con su amor por estos ideales y por nuestro país. Hasta hace ocho semanas quizás el mundo pensaba que Venezuela era un país doblegado, que a pesar de la crisis económica más brutal, terrible de nuestra historia, no tengo que entrar en detalles de lo que son los niveles de escasez, la inflación más alta del planeta, el empleo precario, sueldos de hambre, la salud y la educación en el suelo. Y desde luego, una violencia que alcanza unos índices de un país en guerra, con una impunidad en homicidios por encima del 96% y con una corrupción obscena, que es una bofetada para cada uno de los venezolanos todos los días. Pero aún así, el régimen había logrado silenciar los sueños, las aspiraciones de los venezolanos. Y el mundo pensaba que Venezuela era una sociedad resignada, aterrorizada, dormecida. Nuestros jóvenes nos llamaron a la calle. Y toda Venezuela salió con ellos. Y Venezuela despertó. Venezuela despertó en el movimiento cívico, pacífico, más profundo, contundente y amplio de nuestra historia. Y cambiamos la historia. Porque este movimiento es irreversible y no tiene vuelta atrás. Yo puedo olvidar ese 12 de febrero cuando se convocó esta marcha histórica estudiantil y estábamos allí en la tribuna con los estudiantes esperando que llegara la gente. Y esperábamos entre 10 o 15 mil personas. Porque con la censura total que hay y la autocensura en los medios, pues toda la convocatoria había sido en el estilo argentino, con redes sociales. Y llegaron 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil personas y estábamos felices. Pero de repente vemos cómo siguen llegando. 30 mil, 40 mil, 50 mil, más de 60 mil personas salieron a las calles en Caracas el 12 de febrero. Demostrando que lo que estaba en gesta era realmente... Dejamos por un momento a la diputada María Corina Machado y nos vamos hacia el centro de Lima con Katia Gutiérrez. Katia, adelante.